¿Qué es la terapia intensiva? Siempre la terapia intensiva no es lo que hay, sino lo que está por venir. Eso es nuestro trabajo. Ahora tenemos pocos pacientes. Nuestra terapia tiene capacidad para 12 niños. Generalmente las épocas de invierno son las épocas altas de la terapia intensiva. Es un trabajo en equipo, es un trabajo de los médicos, de los enfermeros, de la gente de mantenimiento, de los mucamos. Es todo lo que estamos acá para lograr el trabajo y que los niños puedan recibir la mejor atención, por supuesto. Nosotros no hemos tenido en los últimos años casos graves de quemadura por pirotecnia. Yo hace 14 años que trabajo en el hospital y yo creo que sí, que hay menos niños afectados, no hay tantas quemaduras graves por eso. Así que no sé a qué se debería, si a una toma de conciencia o a otra cosa, pero sí, sigue habiendo, por supuesto, casos de quemaduras o de que hay niños con pirotecnia que no estarían autorizadas para ellos. Eso sí, siempre los vamos a ver. Joaquina entró a la terapia intensiva el día sábado donde fue recibida por las dos médicas de la guardia junto con el equipo de enfermería y el cirujano que en ese momento estaba de guardia con decisiones muy acertadas en ese mismo día del ingreso y el día posterior a la guardia que fueron los días más graves donde estuvo la niña. Así que se trabajó muy bien y la guardia de terapia intensiva junto con su equipo completo, en conjunto con el servicio de cirugía, por supuesto, pudieron llegar a este resultado con Joaquina. Si bien hay muchos casos un poquito más graves o que no transcienden tanto como en el caso de Joaquina, pero en este caso que trascendió en los medios, en los medios, en las redes sociales, está bueno destacar el trabajo de mis compañeras que son chicas que han salido formadas de acá de este hospital, tanto como pediatras como con terapista intensivo, que son la doctora Magdalena Closter, la doctora Nadia Ojeda, la doctora Rocío Duarte y la doctora Marina Palavecini, que son las cuatro médicas que estaban esos días cuando Joaquina estuvo más grave. En realidad esta profesión y esta especialidad es una especialidad de vocación, de vocación te tiene que gustar mucho porque son muchas horas de estar adentro, dejas a tus hijos, tu familia para atender a otros niños, pasas muchas amarguras, tristezas. Por suerte en pediatría yo siempre digo, tenés más alegrías que tristezas. No es que le salvamos la vida, sino que el trabajo, el equipo, el paciente, la contención familiar y todo ayuda, digamos, a llegar a los resultados que nosotros queremos. Acá nosotros estamos para ayudar y para hacer lo mejor que se pueda y estamos preparados y entrenados para eso. Por supuesto que cuando el niño, cuando vos tenés que dar buenas noticias, es hermoso cuando decís lo saqué del respirador o está respondiendo bien al tratamiento y la gratitud de esos padres y la alegría, por supuesto que te hacen reelegir de vuelta esta especialidad. Creo que no tiene precio.